Vamos a determinar si las rectas 1 cuarto x más 2 quinto y menos 1 igual 0 y igual menos 5 octavo x más 1 son paralelas Ya dijimos entonces que para determinar si son paralelas debemos ver si las pendientes de cada una de estas rectas son iguales Entonces de la primera 1 cuarto x más 2 quintos y menos 1 igual 0 vamos a determinar su pendiente Sacamos el mínimo común múltiplo que es 20 4 en 20 es 5, 5 por x es 5x más 5 en 20 es 4, 4 por 2 es 8, 8y y 1 en 20 es 20 por menos 1, menos 20 igual 20 por 0 es 0 Estamos despejando y 8y es igual a menos 5x más 20 por lo tanto y es menos 5x más 20 dividido 8 y la pendiente va a corresponder entonces a menos 5 dividido 8 coeficiente de la x y el coeficiente de posición 20 dividido 8 que se puede simplificar por 4, 4 por 5 es 20, 4 por 2 es 8 y nos queda 5 medios La otra recta es de ecuación y igual a menos 5 octavos x más 1 En este caso ya lo tenemos en forma principal no hay necesidad de efectuar ninguna operación sacamos el valor de la pendiente que es menos 5 octavos m2 y sacamos el coeficiente de posición n2 que es igual a 1 vemos entonces que las pendientes tienen el mismo valor y los coeficientes de posición son distintos por lo tanto estas rectas son paralelas y los coeficientes de posición n2 que es igual a 1